Hola amigos, les habla Martín Yerzábal, es para decirles que todos mis temas los encuentran en los canales Wilson Tropical al máximo y Wilson Plenas al máximo Amiga, esa noche hacía frío y yo estaba perdido Me sentía triste y decidí buscar amigos Tomar algunas copas Y vine a hablar contigo Una copa me diste y brindamos Y juramos los dos olvidarnos Yo de ella, tú de él, y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estaba abrazando No sé cómo hasta el suelo llegamos Te empecé a desnudar y empezamos a amar Como locos los dos enredados Amiga, amiga Un abrazo, nos estamos viendo pronto, chau